Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos Tenía 16 años y estábamos preparándonos para el mundial de Trinidad y Tobago, mundial su 17, Trinidad y Tobago y bueno estábamos en el predio de AFA en la selección juvenil Ahí está Mascherano, está Carrizo, está Menzeguez que también llegaba a ser profesional y todos los que están ahí en la JTDSA llegaron a ser todo profesional Y Arguello que también jugó en la primera de River Plate Esa es mi abuela, mi abuela Mercedes, cuando era muy chico, cuando iba a la casa de mi abuelo, la madre de mi papá En paz descanse y nada, recuerdo muy lindo porque nos juntábamos en la casa de mi abuelo para todas las familias para convivir y pasar lindos momentos Las comidas, las comidas y el trato que tenía con los nietos, las comidas, las sopas que hacía, los guisos En los inviernos que allá son muy fríos, eso venía muy bien porque hacía mucho frío y te calentaba mucho el cuerpo Esa foto es de mi papá, mi papá sigue jugando en los torneos de veteranos allá en la zona, digo yo, en Zapala, en Neuquén Y bueno, esa foto es cuando salió campeón Se la tomó mi hermana porque yo no pude estar en ese momento Los tiempos, con el tema de las vacaciones y los campeonatos que jugamos son muy cortos para ir En esa fecha, en diciembre, así que La foto de mi papá con el campeón, salió campeón en el torneo de veteranos Él fue junto a mi mamá, los que siempre me apoyaron, los que siempre estuvieron al lado mío En los que siempre me guiaban para el tema del esfuerzo, el tema del sacrificio, el tema de poder Si querés lograr cosas importantes, creo que desde chico tenés que mentalizarte en cosas lindas, cosas positivas Y bueno, él era el que me sacaba a entrenar, que me ayudaba o me enseñaba cómo patear Entonces, siempre, siempre muy agradecido, al margen de ser mi papá me ayudó mucho en los futbolísticos El tema de nunca rendirse, porque pueden venir cosas buenas, malas, pero cuando vienen las malas Hay mucha gente que lamentablemente se cae o es muy débil mentalmente Y él me dijo que en la vida siempre van a estar esas cosas El tema de no caerse e ir por la revancha y sobreponerse a todas las cosas malas que le pueden pasar Tengo muchas fotos con mis hijos Lo más lindo que puede pasar en la vida, poder tenerlos los dos, poder disfrutarlos De que ellos vean también el esfuerzo por ahí que es el padre para jugar en primera división, para mantenerse Y bueno, eso es lo que por ahí uno le inculca A veces el tema de las palabras son importantes, pero bueno, ellos también que vean el sacrificio y el esfuerzo que uno hace También es motivante Siempre me acompañan, sí, sí, a todos lados Yo también los acompaño cuando tengo tiempo Cuando no tenemos concentración o algo a los partidos de ellos Y nada, aprendiendo, enseñándole por ahí lo que me enseñó un poco mi papá Lo que he aprendido yo dentro de esta carrera que es hermosa, el fútbol Y esperemos que, si ellos quieren, esperemos que puedan llegar a ser buenos jugadores, jugadores profesionales Y si no, acompañarnos en la carrera que quieran Una virgen de Guadalupe, sí, tengo un tatuaje también Cuando estaba en Estudiantes Tecos que vine a préstamo Hice una promesa que si me quedaba en el fútbol mexicano Obviamente me iba a tatuar la virgen Y iba a ir a la iglesia, a la basílica y agradecer Y bueno, gracias a Dios se dio Eso ya por el año 2009, perdón Y todavía seguimos acá vigente Yo soy muy devoto de Jesús, la virgen de Guadalupe, de San Cayetano Y bueno, cuando llegué acá Sabía que la virgen de Guadalupe, para todos los mexicanos, es de mucha importancia Y bueno, fue así que agradecí por haber llegado al país Y también hice una petición que gracias a Dios se cumplió Y también me la tatué Y bueno, soy muy creyente también Son los momentos que uno tiene en la casa Un poco de relajación Un poco de estar tranquilo De pensar en otras cosas Y me puse a jugar ahí en línea Contra otros compañeros de Argentina Y estoy jugando a la playstation ahí en casa Sí al FIFA Me defiendo, no soy tan bueno Pero sí me gusta Sí me enojo a veces cuando pierdo también Pero bueno, de todo se aprende o se sigue aprendiendo en esta vida Es la vuelta al club Al club, gracias a Dios, que me da la posibilidad de volver Un club muy importante para mí en mi carrera futbolística Estuve dos años y la pasé muy bien, muy agradecido No pude conseguir campeonato por esas circunstancias de la vida La fortuna, la suerte Pero creo que el esfuerzo siempre estuvo De parte de todo el grupo No se pudieron dar las cosas Y bueno, hoy me toca volver Muy contento Con muchas ganas de poder seguir Trascendiendo De poder Seguir defendiendo la camiseta O el escudo de Toluca De la mejor manera Y bueno, ahí vamos Creo que Que vamos por buen camino Ojalá y el FIFA sea Sea lo mejor para todos Me siento bien No sé si como un chamaco A veces no tengo tantas energías Prefiero descansar Va a ser otras cosas que me ayuden a mí Pero cada vez que juego Trato de disfrutarlo De jugar De hacer lo que uno ha aprendido De ayudar a los compañeros En lo que más pueda Pero sí, sí me siento bien Obviamente Tener un buen rendimiento En lo personal Seguir Seguir compitiendo a buen nivel Porque el fútbol cada vez Se va haciendo más competitivo Estar ahí Siempre peleando Los primeros puestos Con Toluca Y en lo grupal El objetivo Creo que todos tenemos El poder conseguir El campeonato Que es lo más deseado Para todos Y para lo que uno Trabaja día a día Es mentalizarse El campeonato Es largo Es un torneo largo Vas a enfrentarte A equipos competitivos También Que se han reforzado bien Y bueno Cada uno Peleará por lo suyo Pero El objetivo principal Es ese Poder conseguir el campeonato ¡Vamos !